Laura León suspendió su boda, encontró a su novio vestido de mujer. La inigualable Laura León, más conocida como la Tesorito, cada vez cuenta sus historias más interesantes. La actriz y cantante de 71 años ha revelado detalles de que tuvo que cancelar su boda debido a que encontró a su pareja vestido de mujer. Laura a sus 71 años creyó ciegamente en el amor y el hombre le falló. Una de las cosas que más caracterizan a Laura León es ese sentido del humor a las cosas que le pasan en su vida. Esta vez reveló en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que a pesar de que había anunciado su compromiso hace tres meses, ella canceló la boda porque encontró a su pareja vestido de mujer. Y lo peor de toda esta historia es que ella se dio cuenta de algo turbio en la celebración de la pedida de su mano. Laura se sentía segura de dar ese paso tan importante, el de casarse de blanco y toda la cosa. Ella presumió de un viaje encantador que su novio le dio en Miami. Ambos románticos deciden formalizar el compromiso. Tomamos más champaña y de repente me sale el hombre vestido de mujer dijo Laura a Gustavo Adolfo Infante. Esta situación fue demasiada rara y comprobó que ahí no era. De hecho, también mencionó que su novio tenía severos problemas con la bebida y que posiblemente fue por eso que se vistió de mujer. Cabe destacar que Laura ya ha tenido otras rupturas fuertes y ha devuelto anillos de compromiso. Aún así ella no pierde la esperanza de volverse a enamorar. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.